El IBEX 35 ha cerrado con ligeras subidas este jueves, aunque lejos de los máximos intradía, ya que llegó a superar la barrera de los 9.400 puntos. El selectivo se ha ido desinflando a medida que perdían impulso al otro lado del Atlántico las acciones de envidia, y es que la firma ha sido una de las protagonistas de la jornada, contagiando al resto de mercados. La compañía publicó anoche, tras el cierre de Wall Street, unas cuentas que han superado estimaciones y anticipó un aumento de los ingresos del 170% en el tercer trimestre. Las subidas impulsadas por la tecnología se han contagiado hoy a Europa. Cabe recordar que ayer Wall Street, anticipando lo que luego anunció NVIDIA, cerró en positivo, con alzas en el Nasdaq del 1,59% y del 1,10% en el SP. En Asia también ha habido un dominio claro de los números verdes esta madrugada, siguiendo esa estela con alzas de 2% para el Hansen. Dentro del IBEX, las mayores caídas han sido para Indra, Grifols y Fluidra, mientras que en el lado positivo, los valores que más han subido han sido AENA, BBVA y CaixaBank. Gracias. 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 Gracias.